¡Mamá! Been listening to him, who Handk funny him. He did not want his hand here. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Puedo decirle el nombre a la lover? ¿Puedo decirle a la verdad? ¿Alguien dice algo así lo que hizo? ¿Alecs? ¿Que hacía asegurarse de hacer sa costs. ¿¡Dale! ¿Vale a la pregunta? ¿Puedo decirle a la presidenta o no? ¿Que hacía? ¿Vale a la calle? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Dame en ti! 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 Gracias. lunch. Good afternoon. Ms Gidd marketplace. Who's that? I am Alex. What's next? He889. It's true. ¿Por qué? No, no, no. No, no. ¡Dameyanto! No. No. ¿Cómo se sabe que Dios? ¿Como? No, no, no. Yo soy mi friend. ¿Eso? 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 No, no, no. No. ¡Eso es para ti. ¡Que te va a entender! ¡No! 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 ¡Eso es para mí! ¡No! ¡No! ¡No sabes que yo soy tu amigo. ¡No me hagas en el coche! ¡No, tú! ¡No me hagas en el coche! ¡Suscríbete al canal! 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 Y hay un hermano. ¡Oh hermano! ¡Apamos! ¡Más de verlo! ¡Bajos que hay aquí la luz. ¡Cuándos viene al día 5 minutos de irse a la luz. ¡Apamos, Lachmibá. ¡Apamos, por favor! ¡Por favor! ¡Cantamos! ¡De acuerdo, Mara! ¡Gracias, Solo! ¡Esta t 81, ¿verdad? ¡No se trata de irnos! Gracias por ver el video. 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 Gracias.